Voy a cantar como Bad Bunny, pero ahora sí viendo, a ver si no me va a ganar la risa ¡Súbele! ¡Qué vergüenza! No tiene... Este... No tiene... ¡YEH! ¡YEH! ¡PUTA TIERA! Apenas dices algo, apenas dices una letra y ya te estás cargando de risa y como... ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Me va! ¡Oh! ¡Ajá! ¡YEH! ¡Todavía yo te quedo! ¡No mames! ¡Bad Bunny está con nosotros! ¡No mames! ¡Sácalo de la llave! ¡Y veo a tu mamá! ¡Politos! ¡Jajajaja! ¡Voy a hablar como retrasado! ¡Mira! ¡YEH! ¡YEH! ¡Jajaja! ¡No, amigo, amigo! ¡Te quiero! ¡Oh, me dieron... ¡Oh! ¡Me dieron un millón! ¡Te dieron un millón! ¡A mí me dieron cien mil, nada más! ¡FUIMOS TIMADOS! ¡A mí me dieron cien mil! ¿Cien mil? Uy, espérate, Aron, espérate No me mates, no me mates Bro, tengo 780 mil dólares ¿Cuánto dinero nos dieron? Uy, tienes un bateo Tengo miedo Tengo miedo No, sí, bro, me dieron 700 mil Por actividad Ah, que tú Ok, definitivamente ustedes también necesitan comprarse Ese penthouse del casino Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre La mera jetota Otra vez, ma Este de los nudillos Este sí hace daño ¡Corre, perra, corre! Este sí hace daño ¿Te hace daño? Es que lo quitó Lo quitó Es que es mi hijo de su madre Hijo, te di un batazo Y tú me diste un golpe Y me alí, madre No quiero ese bate ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Chinga, tu madre Se está volviendo salvaje Ay, papá, la tus hijos duela Es que es que en este stream Es que en este stream Es que No fui Ah, pero es aguamazo, ¿no? A ver, a ver A ver ¿Qué arma? Ah, tienes la hacha ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tiene la Raikun! ¡No! ¡Uf! ¡Fallé! ¡No es tanto! ¡Ah! ¡Qué tú! ¡Uf! Ustedes no tienen esta hacha Que matas de una Ey, bro, hija de Raikun Literalmente WTF ¡No le hice nada! ¡Producción! 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 A ver, Aaron, tranquilo ¡Jejeje! 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 ¡ Mini tomado! ¡Puño limpio, maldito thunderstorm! Oye, si quiere Buen alcance, eh A ver ¡Puño limpio! ¡Jejeje! ¡Jejeje! O ¿Por qué me da a mí? ¡Oh! ¡No! ¡Ahhh ha ha ha! ¡Ah, abuelo limpio! ¡A basta! ¡Aroph 아clamó aj republican! ¡Il ¡Anácides! ¡Bonadmas! ¡igos ven! ¿Dónde vas, puñal? ¿Dónde vas, puñal? Cali, tengo mi idea A ver, a ver dónde está quemando ¡Sí! ¡Comica, sí! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! No piso, vale más que poqueta ¡Ah, mamoncita, mi hija! Esperen Una, dos Tu sonrisa tan resplave Te siente Mi corazón deja encantado ¡Ahí vas con tus pinches teorías locas, güey! ¡Ahí vas con tus pinches teorías locas, güey! ¡Güey! ¿Quién destruyó mi coche? ¡Jaja, Cali, tonto! ¡Jaja, todo cenizo, no! ¡Jaja, jaja! Uy, se hubiera pasado en la tostadora, bro ¡Jaja, jaja, jaja! Hijo, tú me de... Como que estás retrasadita, niña, ¿no? Ajá Nada, le sirvió traer un helicóptero ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Un helicóptero? Ah, ya tengo ¡Jaja, estúpido! No, nunca dejaré que dar un vuelvo manejando un helicóptero ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Ese pinche helicóptero! ¡Maneja bien mal el helicóptero! ¡No, güey! ¡No, cállate! ¡Cállate! ¡No, tú manejas bien mal! ¿Qué te haces? ¡Cállense a la verga! ¡Ese pinche, güey! ¡Namás puse RT, güey! ¡Y el pinche helicóptero! ¡Se dio la pinche vueltezota, güey! ¡Kamikaze, güey! Ahí les dejo mi helicóptero ¿Ballet Parkin? ¿Dónde está Ballet Parkin? ¿Dónde está Ballet Parkin? ¿Dónde está Miss Rapper? ¿Están haciendo niñas? ¡Matándonos! ¡Mándalos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es nuestro compa! ¡Es nuestro compa, bro! ¡Como lo despidieron, ahora nos va a ayudar a nosotros, bro! ¡Pero por qué le despidieron! ¡No! 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 ¡Acompañen el motor! ¿Tú lo manejas? ¡Tú lo manejas! ¡Sí! Cali, siempre que maneja, choca ¡Casi siempre! ¡Por eso Cali, que es el experto! ¡Es una cuerda de rapa bien feo, man! ¡No! ¡No destruyan! ¡Porque acuérdense! ¡Si lo destruyen! ¡Este! ¡Le van a quitar su trabajo a nuestro! ¡Eso es verdad! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Ya! ¡Ya va a dejar de transmitir! ¡Ya sé! ¡Ya se extendió mucho! ¡Ya se extendió mucho! ¡Mi amigo! ¡Ay los videos! ¡Muñor! ¡Ya se extendió mucho!